La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, este viernes inició un paro indefinido de labores, toma de rentas y presidencias de todos los municipios, así bloqueo del Tren Michoacán ante las irregularidades y la inestabilidad que genera la entrega de servicios educativos por parte del gobernador de la entidad Silvano Aureoles. La sección 22 del CNT en Michoacán convocó al Comité Ejecutivo Seccional y al 20% de las regiones a instalar un plantón frente al Palacio de Gobierno. En Morelia, Michoacán el próximo lunes en demanda al pago total de adeudos, prima vacacional, bonos, sueldos, rechazo a nuevos impuestos, cumplimiento de todos los compromisos del gobierno estatal con el Magisterio como la contratación de maestros egresados de las normales y eventuales, informaron en redes sociales. En conferencia, la sección 18 de la CNT en Michoacán aseguró que los adeudos a los profesores de la entidad ascienden a 7.000 millones de pesos. Los manifestantes buscan les paguen Los adeudos que tiene el Estado con el Magisterio Michoacano estatal, como los bonos prima vacacional de 2018, retribución de ISR de 2017, 2018. Así también, les liquiden pagos a los trabajadores eventuales del sector educativo quienes no perciben salario. Desde hace un año, también algunos egresados de las normales oficiales de las generaciones de 2015, 2016, 2017 y 2018. No les han cubierto su salario desde hace seis meses. En igual circunstancias están los programas de escuelas integrales, CDFAD. Alfabetización, programas asistenciales, las pensiones y seguro a los jubilados desde 2013 hasta el 2016.